Es un muy mal tiempo para la Argentina, hay malaria, vas a quedar flaca, está fea la cosa, no está bien. Y la gente sabe, no hace falta que uno le explique que no está bien. La cosa no está fácil. Y en eso hay que adjudicar el ingenio, saber dónde vas a poner el pesito que tenés, que cuesta mucho conseguir, porque ese puente cuesta mucho dinero y uno no tiene una fábrica de billetes, como Carlitos tampoco tiene, no tenemos fábrica de billetes. Entonces, tenemos que rebuscarnos como podemos, con una política impositiva, seria, responsable, con un manejo inteligente de los recursos públicos, el dinero que no es tuyo, es de la gente. Entonces hay que tener mucha inteligencia, saber dónde ponerlo, dónde multiplicar y dónde la gente necesita. Y despacito vamos llevando, y no hemos frenado la obra pública, no es la obra pública a la velocidad que había antes, por supuesto, porque los dineros no son los mismos, pero nos la hemos frenado. Y seguimos pagando los sueldos, somos tres provincias de todo el país que pagan los sueldos el último día del mes, tres. Eso implica la solvencia fiscal, no estar endeudado, que es la mejor receta que uno puede recomendar. Y cumplir con la gente, estar cerca de la gente. Básicamente la gente te ayuda a tener que poner los recursos. Vamos a aguantar hasta donde podemos aguantar. Lo que tratamos de hacer es no gastar más de lo que tenemos, no endeudarnos hasta donde se pueda, lo haremos. Yo creo que creo, creo, espero, ruego a Dios que la gente ponga en valor lo que significa hacer cosas pequeñas, lo importante para el vecindario, en un momento en que es muy difícil. Además estamos con los ahora, por todo conocido, la hora Misiones, la hora Pana, la hora Bebé, que largamos ayer, para darle gestualidad y hechos concretos a la gente que alivianen un poquito. Vamos a decir, el hora Bebé, ¿soluciona el problema de la criatura de la gente humilde? No. ¿Ayuda? Sí. Bueno, en este momento de dificultad, una ayuda es mucho, es mucho. Y lo hacemos con mucho amor, yo creo que tiene mucho que ver con la pasión que le ponen a las cosas. Y la gente entiende que no se puede hacer todo. Ojalá yo pudiera apretar un botón y solucionar todos los problemas, oído, verá, por ejemplo. Pero no se puede, que el hecho sea bien, es imposible. Lo que sí se puede ir, todo se puede, pero a poco, en la medida que se pueda.